hola hola verdad aquí venimos con otro vídeo más esperamos les guste ahorita ya casi las chicas ya se desocuparon de estar ya vamos a ver si servimos para almorzar yo creo que este es el almuerzo ni Adaisi ya ya está entonces ahorita vamos a ir a ver cómo ha quedado el rico almuerzo verdad cómo preparan el almuerzo sacan en los platillos y vamos a sentarlos todos a comer porque la verdad que vamos a ver si almorzamos ya porque ya es como las dos y media ya es tarde ahí vamos a ir a ver cómo ha quedado la comida con ni Adaisi cómo estamos ahí ni Adaisi quedado rico súper rico bueno mi amigo miren cómo pueden ver aquí ha quedado miren los rellenitos cuando preparen el saquen los platillos van a quedar bien ricos se van a ver miren el rico juguito está delicioso allá está el arrocito verdad gracias amigos por estarlos apoyando la verdad que más se les puede agradecer con el apoyo de ustedes amigos gracias por esa bendición que ustedes los dan por todo lo bonito que ustedes los regalan sus comentarios sus palabras muchas gracias miren quita el arrocito amigos y como van a poder ver allá ya se encuentran arreglando la mesa porque todos se van a sentar a comer juntitos hola hijo cómo está bien bien le va a mandar besitos ahí a alguien no besito para todos los lindos suscriptores ahí ahí les manda besitos el buquito todas aquellas lindas suscriptores que se encuentran y la niña ahorita va a tomar gaseosa clarita spray ahí viene la niña Jenny cargando la silla porque aquí vamos a ver si almorzamos dijo como dijo el chapito como dijo chapito a comer dijo no el chapito dijo a comer y a comer y si no lo mudaremos va que si es va miren qué bonito qué pasó niña Jenny qué le va a decir ustedes aquellos amigos que se encuentran allá lejos saluditos bendiciones gracias por su apoyo se le agradece mucho y espero que les vayan a gustar estos vídeos que vamos a hacer aunque algunos nos digan que no tienen gracias pero igual les estamos mostrando muchos vídeos divertidos y saluditos bendiciones bueno ya vi usted qué le va a decir a los amigos ahí que se encuentran allá lejos verdad en esta situación pero nosotros aquí en casa vamos a intentar siempre llevarles algunos vídeos verdad no muy divertidos pero para que medios se entretengan igual nosotros pues un gusto estar sirviéndole ellos así así es bueno yo ahorita les deseo verdad que siempre dios los tenga allí va bien por la enfermedad que hay verdad que había porque nosotros creemos en dios todos creemos en dios en nuestra madre santísima que siempre la dios y nuestra madre santísima los va a tener sanos y salvos y ahí saluditos a todos los amigos que se cuiden mucho bueno ahí verdad gracias a dios bueno miren por ahí siente porque ahorita si yo creo que ya vinieron las amigas las amigas de los ajenos ahí viene la niña bane también cargando su comida ahí va a ver miren no así es que qué bendición gracias señor por darles la bendición de cada día verdad ni adeis y la verdad que y agradecimiento a dios que tenemos la bendición de dios no lo podemos quejarte vaya dios que bonito qué bonito qué bonito qué bonito le gusta me dice cómo se mira todo esto de bonito sí va gracias a dios sabe que lo que sí me olvidó la gaseosa eso lo vamos a tomar todas maneras no hay dios ya ya no hay todavía para usted ahí ni hacerla no yo no todavía no he llevado por ahí ya había unos tenedores no habían tenedores y busco ahí con la amiga con la con la con las amigas de los ajenos busco amigo busco ahí ve con las amigas de los ajenos yo a la niña carla le echaron una de berenjena una de berenjena chile a ella le gustó más la de berenjena que es más blandita ah si va por los dientitos que la niña carla ya no tiene dientes y no quiere decir sí decirle allí que le echan a la mano allí allí van a todos los lindos suscriptores que nos quieran ayudar para la placa y la niña carla pero no que no oiga ella sí ya le estamos quitando los dientes pero no tenemos para la placa y vale tres papeles la niña carla quita la suya busas ahí busas ahí pues bueno aquí los vamos a encontrar aquí los vamos a encontrar en la mesa aquí los vamos a encontrar en la mesa la jenny la van de la niña carla el buquito y la adivá ya están y el suyo niña y el suyo favorita bueno amigos aquí los encontramos miren dándole gracias a dios hay que arreglar hay que arreglar este volado a la amiga de los ajenos porque estas andan encima como que son algo que ay me pedo dando esto de gato y paso buquito arregle la mosca ahí buquito porque no le van a caer ahí déjelo ahí déjelo otro ratito la vamos a montar ahí déjelo ya traje yo ya sorti todas las hubiera traído no las trajo todas no van todas en un van ya jenny vaya acomodándose por ahí porque ya viene siendo hora que le van a echar los los sagraditos alimentos despacito porque está caliente todo eso buquito agarra la tortilla que va a agarrar ¿dónde va a comer? si va va vaya que empiezo la niña lo hice y no iba a agarrar bien ahorita la traje la de ella ahí esa es la de la niña carlota la niña carlota la niña carlota no le cuadra mucho la comida mamá adorme voy a comer ¿dónde? a la vanesa la vanesa ahí está bien va y entonces que más falta hay que traer yo lo de la niña deis falta que ponga ah ya estuvo niña deis ya estuvo ahí con la niña deis también verdad entonces bueno tomen su asiento ahí coman disfruten y denle ¿cómo está la oración? bueno allí dicen que van a orar antes de comer verdad llegale gracias a Dios va hagamos una oración cortita porque yo creo que ya es tarde para que no los agarren bueno aquí estamos dándole gracias a Dios va por estos cinco alimentos que nos ha proveído gracias a Dios le damos gracias diciéndole Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haz tu voluntad en la tierra como en el cielo darnos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofencias como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden y no nos dejes caer la notación y líbranos Señor de todos los males líbranos Señor de todos los males líbranos Señor de todos los males porque tuyo es el Señor y la gloria por siempre y con los hijos de la familia le damos gracias Señor por este rico almuerzo que nos has regalado bueno a comer bueno los vamos despidiendo con este bonito video verdad dándole gracias a todos con bendiciones ¡Gracias!